Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos un día más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y bueno, vamos a hacer un poco el análisis de cómo tenemos el mercado. Y luego, después de este vídeo, un poco más tarde, haré otro en el que estaré hablando un poco de Ripple. Que lo comenté ayer que iba a hablar de Ripple. Más que nada porque de Ripple siempre he visto por ahí precios objetivos bastante disparatados. Y mucha gente piensa que igual alguna vez va a llegar a 100 o 100 dólares, quiero decir. Y yo voy a dar mi punto de vista porque creo que eso es bastante improbable, por no decir imposible. Entonces, bueno, haré un vídeo sobre eso un poquito más tarde, después de este vídeo. En este vídeo nos dedicaremos un poco a hacer el análisis del Bitcoin, a comentar cómo está el Bitcoin. Hablaremos un poco de lo poco que queda para el halving. Y en ese otro vídeo ya comentaré un poco de Ripple, un vídeo un poco aparte. Bien, en cuanto al mercado, vemos que esta vela está siendo un poco bajista. Ya dijimos ayer que parecía que se había frenado un poco el mercado, que podíamos tener una pequeña corrección. Que habíamos perdido la línea de tendencia roja, que haría de resistencia. Hemos perdido también ya la verde. Tenemos un soporte ahí en la zona de 7.660. Veremos a ver si aguanta. Yo creo que todavía puede volver a 7.800 porque está ahí todavía esa zona, ¿no? Pero da la impresión de que el mercado está un poquito cansado y que necesita una pequeña caída para volver a coger impulso. Da la impresión. Igual no ocurre. Porque ya vemos cómo aguanta hora tras hora, hora tras hora, barra tras barra. Aguanta en esa zona de los 7.700. 7.650, 7.700. Pero parece como que está cansado, ¿no? Porque le cuesta avanzar desde esa posición. Evidentemente sigue siendo alcista, independientemente de que haya alguna corrección en el corto plazo que le pueda llevar a esa zona que hemos comentado ayer de 7.200. Y veremos a ver, ¿no? Tenemos que seguir la evolución porque no estamos seguros de lo que va a pasar. Lo que está claro es que queda muy poquito para el halving. Un par de semanas, el día 11 es. O está programado para ese día. Y bueno, el mercado se mantiene bastante fuerte en general. Las altcoins ayer tuvieron una pequeña corrección, ya lo dijimos. Y bueno, vamos a mirar un poquito cómo están también las altcoins ahora, un poco más adelante. Pero el Bitcoin, pues eso, está en esa situación un poquito de consolidación o de espera. Yo creo que más que nada porque le falta un poquito de fuerza para intentar romper esa resistencia que tiene en los 7.941. Como vemos aquí en este gráfico. Un segundo, que tengo que cambiar de gráfico. En el gráfico que solemos analizar habitualmente que tenemos puestas más niveles de resistencia. Fijaros, este 7.941 es el nivel que tiene que superar para continuar subiendo. Y se ve que le está costando, ¿no? Por eso tenemos esa pequeña caída hoy, esa pequeña corrección. Bien, en la salcoin ayer veíamos unas cuantas de las principales que estaban teniendo corrección. Cardano sigue fuerte. Fijaros, Cardano sigue alcista. Sigue bastante bien. Creo que podría llegar hasta la zona de 645. Pero bueno, ya no es momento tampoco para comprar. Es momento para el que tenga mantenerlas. Y el que no las tenga, pues nada, ya te has quedado un poco fuera y esperar una corrección. Si se produce una corrección es posible que vaya a la zona de 536. Esa zona sí que puede ser una buena zona para entrar. Pero bueno, la zona a la que está ahora ya es un poco alta, ¿no? Para entrar ahí. Vamos a mirar alguna otra de las monedas importantes. Que ayer estaban empezando a entrar en una pequeña corrección. Como eran Link, por ejemplo. Un segundo que la busque, Link. Aquí la tenemos, fijaros. Está empezando a retroceder un poquito. Hoy es verdad que está subiendo, pero es posible que continúe este descenso, ¿no? Un poco para coger impulso en zonas inferiores. Y eso daría oportunidad de entrada porque es una moneda que en el largo plazo se está comportando muy bien. Hay otras como, por ejemplo, LISC. Esta que tenemos aquí. Que fijaros que ayer es cuando arrancó y hoy continúa con la subida. Es una pequeña moneda. Tiene una resistencia ahí importante en esa zona de 1550. Y de superar esa línea de resistencia. Fijaros, esta línea de aquí. Estas dos velas que nos dejó marcadas en esta... El día 15 de abril, 16 de abril. Si supera esa línea, pues posiblemente tengamos movimiento alcista fuerte. Esta es una moneda más pequeña. No es tan importante. Luego tenemos LEND, que ayer tuvo una corrección fuerte y hoy vuelve a las andadas. Vuelve a subir. Se está comportando muy bien. La verdad es que cada vez que corrige esta moneda, luego vuelve a subir también con fuerza. Así que, bueno, el mercado está bastante sostenido en la parte alta. Hay algunas monedas, pues por ejemplo, como MANA, que muestran hoy también un comportamiento muy interesante. Rompiendo resistencia. De esta moneda hablamos algún día de los anteriores. Y dijimos que en cuanto rompiese esa zona de los 409, iba a salir al alza con fuerza. Y ha sido hoy el día. Y ha tocado un máximo en 448. Y posiblemente en los próximos días pueda seguir subiendo un poco más. Una moneda que por fundamentales nos gusta, ya lo hemos comentado varias veces, es MCO. Ha bajado hacia una zona de soporte en esta zona de los 6.552. Parece que ahí rebota un poquito. Me gustaría que bajase un poquito más para comprar en niveles inferiores. Pero todo lo que sea comprar en zona entre los 6.000 y 6.500, yo creo que es una buena zona de entrada para MCO. Por lo que os digo, es una moneda que por fundamentales, la verdad es que anda bien esta moneda por fundamentales. Tiene muy poco supply, el proyecto es muy sólido, tiene en proyecto tener un exchange propio, tiene tarjetas Visa con las que puedes gastar tus criptomonedas. Y además te puedes beneficiar de bastantes descuentos y hacer staking también. O sea que es una moneda bastante interesante, que tiene bastante uso, ¿no? Y aparte de tener ese poco supply. Otra que está interesante por técnico es Pearl, que está haciendo también un suelo. Fijaros, un suelo muy de largo plazo porque en toda la historia de Pearl está en los mínimos. No tiene demasiada historia. Por lo tanto tampoco es una moneda que pueda estar muy castigada por el hecho de que su ICO la recaudasen en Ethereum y el Ethereum se hubiese devaluado mucho. Porque cuando salió al mercado era en el 2019, ya había pasado la euforia del mercado del 2017 y el Ethereum estaba allá abajo. Entonces toda esa recaudación la tienen intacta, entonces tienen músculo, digamos, para desarrollar el proyecto. Y ahora mismo ha encontrado un suelo en esta zona y da la impresión de que en cualquier momento va a romper ese suelo y a tener una subida importante. Este suelo es la resistencia, los 205 y en el momento que supere los 205 pues tendrá una subida fuerte, ¿no? Así que es otra también a tener en el punto de mira. Bien, algún otro día me ha pedido alguno de vosotros que analice REN. REN sigue alcista. Dibujamos esta línea ya hace tiempo en directo en alguno de los vídeos. Dijimos que mientras no la perdiese, pues que seguiría subiendo, apoyándose más o menos en esa línea y es lo que está haciendo. Tampoco hay mucho más que analizar, más que estalcista. Y que hay que vigilar esta línea para que si la pierde, pues salirse un poco de ahí, ¿no? REN.COIN tuvo este escape los días 25-26 de abril. Ha hecho un pullback, está testando ese nivel que ahora es soporte más o menos. Tenemos marcado ahí el 250, ahora mismo está en 249. Y si consolida ese nivel es posible que en los próximos días, si el mercado se mantiene estable, si el Bitcoin apenas corrige o cae solamente hacia la zona de 7200 y pico, pues en cualquier momento esta moneda volverá a salir a la alza también. Así que es otra que vemos también bastante interesante para hacerle seguimiento por lo menos y estar vigilantes a lo que pueda pasar. Bueno, hay unas cuantas interesantes, tampoco vamos a entrar a analizar todas. Algunas las comenté ayer, otras las estoy comentando hoy. Por ejemplo, Wabi me parece que está poniéndose muy interesante. Fijaros cuántos días ya seguidos va subiendo, después de haber tenido una tendencia bajista bastante prolongada. Viene cayendo, fijaros, desde los 2670. Estamos en 1140, está a menos de la mitad. Y estuvo peor. Parece que empieza a coger fuerza, cierto volumen, velas alcistas. O sea que también es otra que hay que tener vigilando. Bueno, la que se está comportando también muy bien últimamente es Stellar Lumens. Sorprendentemente porque es una de las monedas que peor se ha comportado en el medio-largo plazo. Fijaros esta caída tremenda que ha tenido, que le llevó a prácticamente los mínimos del año 2017. Muy cerquita. Y en esta zona pues parece que ha encontrado un suelo. Ha hecho esta figura de vuelta que ya la comentamos en su momento cuando se estaba produciendo. Esta figura de vuelta se consolidó con la ruptura de la resistencia de los 720. Y a partir de ahí ha sido todo subidas. Como veis se frenó, bueno se ha frenado hoy en el 921. Que era la última resistencia que teníamos marcada aquí. Es una zona muy 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 importante porque es un sueldo muy de largo plazo. Y si supera ese nivel la verdad es que podría tener bastante recorrido todavía por arriba. En el medio-largo plazo evidentemente no en el pequeño y corto plazo. Otra también que siempre seguimos la pista y que tenemos que seguir teniendo en el punto de mira es Tezos. Llevaba un par de días corrigiendo, hoy sube un poquito. Yo creo que todavía podría corregir un poco más. Todo dependerá también, eso que os digo siempre, del Bitcoin. Pero en el caso de que se acerque a la línea de tendencia, esta línea roja que tenemos. Yo creo que esos niveles son niveles para comprar seguramente. Así que bueno, todas esas que os estoy comentando son monedas a tener en cuenta para intentar sacar algún trade con ellas. Ya sabéis que siempre opino que el Bitcoin es la inversión y las altcoins son especulación. Entonces es para que, aprovechando igual esos niveles que os estoy comentando, pues hacer algún trade especulativo para intentar sacar más Bitcoin. Porque todos los cambios los hacemos contra el Bitcoin porque lo que nos interesa es sacar una rentabilidad por encima del Bitcoin. Porque si no, si no vamos a sacar una rentabilidad por encima del Bitcoin, para eso invertimos solo en Bitcoin, que es lo más seguro. Y ya está, no nos andamos complicando. Lo que nos interesa cuando entramos en una altcoin es que se comporte mejor que el Bitcoin. Por eso lo miramos en gráficos contra el Bitcoin. A mí me da igual que, por ejemplo, Litecoin vaya de los precios actuales hasta 100 dólares. Si resulta que invirtiendo ese dinero en Bitcoin voy a ganar más en porcentaje que lo que gane en Litecoin subiendo Litecoin hasta 100. Por eso lo importante es realmente que si vas a invertir en una altcoin se comporte mejor que el Bitcoin. Pues si no, no merece la pena el riesgo. El riesgo del Bitcoin es mucho menor que en cualquier altcoin. Por lo tanto, si nos arriesgamos tiene que ser para algo positivo, no para sacar menos. Así que nada, ese es un poco el análisis que os quería comentar hoy. Ya os digo que voy a hacer un vídeo ahora, enseguida, hablando de Ripple. Y nada, os dejo un enlace también en la descripción por si queréis apuntaros a un meetup que va a haber de Cardano. Sobre Cardano, una persona, un alto responsable de Cardano nos va a dar ese meetup y os dejo ahí el enlace para apuntaros gratuitamente. Es para mañana a las 8 hora central europea. Así que nada, eso es todo por hoy. Gracias como siempre, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego.